Aquí estamos con el gran entrenador Máximo Gómez que estará presentando en el Clásico Criadores a la Irunesa, hermanita del buen corredor, también entrenado por Hachi, Valentino PR. Hachi, ¿todo bien? Todo bien y un saludo a toda la fanaticada hípica. Esta potranca, aunque no ha ganado, ha demostrado mucho coraje, siempre está tratando. ¿Qué me puedes decir de ella? Sí, mira, esta potranca es una yeguita que, en verdad, ha corrido dos maiden y lo ha hecho muy bien. Ha tenido la mala suerte que siempre cuadra de adentro, pero siempre ha hecho su mejor esfuerzo. Para esta carrera le estamos añadiendo el LASI que la última vez sangró y la lengua amarrada. Vamos a ver si esto le ayuda a mejorar más su carrera. Esa información es muy importante. Adicional a eso, Hachi, ¿cómo se ha trabajado? ¿Cómo se ha sentido? No, ella la trabajamos del GAY, la trabajó Giraldo, trabajó 51, que es 49, cómoda, y ha seguido muy bien para la carrera. Giraldo la ha estado trabajando y la encuentra muy bien. Y por último, la enemiga más importante, en tu opinión, ¿cuál es, Hachi? Yo creo que ahí todas son enemigas, fíjate, porque son potrancas que han corrido poco y ellas van mejorando. Según siguen corriendo, siguen mejorando. Yo creo que es una carrera que cualquiera de ellas podría ganar. Vamos a ver si cualquiera de ellas es la suya, Hachi, entonces. Vamos a ver si hay suerte. Mucha suerte, entonces, y que siga todo bien. Ok, gracias.